La paz os dejo, mi paz os doy. Es lo que dice el Señor hoy en el Evangelio. El Señor quiere darnos la verdadera paz, ¿no? Aquella palomita que volvió en el arca de Noé, indicando que había paz entre el cielo y la tierra, que luego se expresó en aquel arco iris. Dios quiere darnos su paz. Cuando uno va al campo y escucha a los pajaritos y está en la tranquilidad, salir un poquito de este mundanal ruido en que vivimos y tener la tranquilidad del silencio, de la naturaleza. Bueno, pues esa paz, que es muy bonita, la paz natural, no es nada comparado con el don del Espíritu Santo de la paz interior. Es un fruto precioso del Espíritu Santo que entra dentro de nosotros, nos da una tranquilidad de saber que queremos hacer la voluntad de Dios. Es lo que le pasa a Jesús. Por eso dice, si me voy al Padre, me voy a la paz perpetua, a la paz para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ello la luz perpetua, ese descanso, esa luz y esa paz que está asociada al cielo se anticipa por este fruto del Espíritu Santo, del don de la paz. Que Dios os bendiga a todos.